pronósticos jornada 13 liga mx apertura 2024 hola qué tal cracks bienvenidos a este nuevo vídeo en esta ocasión les voy a compartir mis pronósticos para los partidos de la jornada doble que se jugará a media semana compartidos el día martes y el día miércoles recuerden que pueden participar por un premio en efectivo de 100 pesos simplemente denle like compartan y vean este vídeo completo sin más que decir comenzamos santos pachuca martes 22 de octubre 7 de la tarde estadio tsm corona como local el equipo lagunero tiene dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco partidos pachuca fuera de casa solamente ha ganado uno de sus últimos cinco encuentros los otros cuatro han sido derrotas sabemos que estos dos equipos están teniendo una mala temporada no por nada están en las últimas posiciones de la tabla general se espera que sea un partido interesante ya que ambos tienen muchas posibilidades de poder ganarlo yo me voy por el equipo visitante gana pachuca chivas necaxa martes 22 de octubre 7 0 5 de la tarde estadio acrom en la jornada pasada chivas le ganó a los tuzos del pachuca como visitante necaxa viene de perder como local ante tijuana el equipo de chivas solamente ha perdido uno de sus últimos cinco partidos en casa fue la jornada antepasada contra atlas necaxa fuera de casa no ha podido ganar en sus últimas cinco visitas tres empates y dos derrotas han sido sus resultados basándonos en esto creo que guadalajara tiene una gran oportunidad de sumar tres puntos ya que como local ha sido un equipo más poderoso para mí gana el equipo local chivas mazatlán tigres martes 22 de octubre 9 de la noche estadio el encanto en estos momentos mazatlán se ubica en la posición 15 de la tabla general el equipo de tigres está en el tercer lugar curiosamente mazatlán no ha perdido en sus últimos cinco partidos en casa tiene cuatro empates y una victoria como visitante tigres ha ganado tres y ha perdido otros dos si nos basamos en el torneo que han tenido el equipo visitante es amplio favorito ya que cuenta con mejores resultados y está en las primeras posiciones de la tabla general pero sabemos que tigres de repente en los partidos donde es amplio favorito suele dar sorpresas y termina perdiendo o empatando en esta ocasión se ve complicado que esto pueda pasar por lo tanto me voy por el equipo visitante gana tigres toluca puebla martes 22 de octubre 9 0 5 de la noche estadio nemesio 10 en sus últimos cinco partidos en el nemesio 10 toluca ha ganado cuatro y ha empatado uno en los últimos cinco resultados de puebla fuera de casa tiene una victoria un empate y tres derrotas sin duda el amplio favorito es el equipo local ya que puebla además de estas estadísticas no ha podido ganar en las últimas cinco jornadas sumando cinco derrotas consecutivas tanto de local como de visitante si a eso le agregamos que toluca tiene posibilidades de pelear por una calificación directa creo que toluca sin duda tendrá un resultado positivo gana toluca cruz azul juárez miércoles 23 de octubre 7 de la tarde estadio ciudad de los deportes en la jornada pasada cruz azul le ganó a puebla como visitante fc juárez perdió en casa ante león en los últimos cinco encuentros de cruz azul como local ha ganado cuatro y ha empatado uno fc juárez en sus últimos cinco partidos tiene tres derrotas y dos victorias consecutivas creo que será un partido interesante vamos a ver qué plantel utiliza cruz azul ya que al ser jornada a media semana podría utilizar algún cuadro suplente como lo hizo la jornada doble pasada a pesar de esto creo que por ser local y por el momento que viven sigue siendo el favorito gana cruz azul monterrey pumas miércoles 23 de octubre 7 de la tarde estadio bbva el cuarto lugar rayados de monterrey contra el quinto lugar pumas como local monterrey sólo tiene una derrota tres victorias y un empate en sus últimos cinco partidos los pumas han perdido dos han ganado dos y han empatado uno fuera de casa para mí este es el partido más complicado de pronosticar ya que ambos equipos llegan en similitud de condiciones sabemos que monterrey como local es un equipo fuerte pero pumas ha tenido buenos resultados y ha tenido una temporada interesante yo creo que va a ser un partido bastante parejo sin embargo van a terminar empatados león atlas miércoles 23 de octubre 9 de la noche estadio no cam una victoria una derrota y tres empates son los resultados de león en sus últimos cinco partidos en casa tres derrotas y dos victorias son los resultados de atlas fuera del estadio jalisco este partido es importante para ambos equipos ya que aún tienen posibilidades de meterse a una posible calificación sobre todo el equipo rojinegro pero para eso necesitan no dejar ir puntos sobre todo jugando fuera de casa la fiera necesita también sumar tres puntos ya que con la victoria la jornada anterior podría enracharse y terminar con una jornada de nueve puntos para mí será un partido interesante sin embargo va a terminar empatado tijuana américa miércoles 23 de octubre 9 0 5 de la noche estadio caliente solos de tijuana viene de vencer como visitante al necaxa américa viene de ganarle como local a santos laguna en los últimos cinco partidos de tijuana en casa ha ganado cuatro y ha empatado solo uno américa fuera de casa solamente ha podido ganar uno de sus últimos cinco partidos los otros cuatro han sido empates y derrotas creo que será un partido bastante interesante y si bien es cierto que tijuana ha tenido una mejor temporada no podemos descartar a las águilas del américa ya que cuentan con un plantel mucho más completo a pesar de todo esto creo que tijuana tiene con qué darnos un mejor espectáculo desde mi punto de vista este partido termina con otro empate estos fueron mis pronósticos para los partidos de la jornada 13 de la liga mx torneo apertura 2024 recuerden que pueden participar por un premio de 100 pesos en efectivo para poder hacerlo simplemente le tienen que dar like a este vídeo lo tienen que compartir y tienen que estar suscritos a este canal además de tener activada la campanita de notificaciones para que se enteren si fueron ganadores para poder participar tendrán que dejar en los comentarios sus pronósticos para los ocho partidos de esta jornada 13 recordemos que el san luis contra querétaro ya se jugó lo ganaron los potosinos 4 a 0 así que en esta ocasión sólo tendrán que dejar ocho pronósticos el ganador será la persona que le atiene a los ocho partidos si quieren tener más posibilidades de poder ganar pueden unirse y comprar una membresía del canal por solamente 9 pesos al mes de esta forma tendrán el beneficio de un partido doble el que ustedes quieran simplemente lo especifican en los comentarios ya con eso tendrán más posibilidades de poder ganarse el premio si tienen alguna duda la pueden dejar en los comentarios y con mucho gusto se las resuelvo también me pueden seguir en mis redes sociales que están apareciendo en su pantalla por su atención muchas gracias nos vemos pronto y no olviden que feliz feliz se escribe con efe con efe con efe de fútbol